Hoy vamos a ver los arquitectos más influyentes. El mundo está lleno de obras arquitectónicas que han marcado nuestra historia. Incluso algunos arquitectos contemporáneos han logrado dejar huella en las ciudades más importantes del planeta. A continuación veremos algunos de ellos. Iniciemos con William Morris del Reino Unido de 1834 a 1896. William Morris fue un arquitecto inglés muy influyente dentro del mundo artístico, además de ser el fundador del movimiento Arts and Craft, que rechazaba totalmente la producción industrial en las artes decorativas y la arquitectura. Apostaba por el retorno de la artesanía al igual que en la Edad Media, donde el diseñador tenía un estatus de artista. Un artista multidisciplinario diseñó muebles, fue impresor, poeta, escritor, activista, político, pintor. Es conocido por diseñar la Red House en el Reino Unido en 1859. Anthony Gaudí, de España, 1852-1926. Fue uno de los arquitectos más famosos del siglo XX y un máximo exponente del modernismo. Su uso de líneas curvas, las innovaciones tecnológicas y el empleo de los motivos extraídos de la naturaleza, como modelos de la forma, convierten el estilo de Gaudí en algo único. Recordemos el diseño de sus casas, donde hacía la analogía con los dragones. Su obra culminante es la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, que ocupó sus últimos días y no pudo concluir. Richard Mayer, de Estados Unidos de 1934, o nacido en 1934. Es un arquitecto estadounidense galardonado por el premio Pritzker y la medalla de oro de American Institute of Architect. El premio Pritzker es como el no verde arquitectura. Sus obras se han centrado principalmente en museos, grandes mansiones, templos y oficinas, en los que destaca la luz de sus espacios, el uso del color blanco, en donde los espacios armonizan con la naturaleza circundante. Trabajó en varios despachos de arquitectos, entre ellos el de Skidmore, Owens & Merrill y Mercer Brewer, hasta que en 1963 abrió su propio estudio. Sus obras más conocidas son The Getty Center, Jubilee Church, Douglas House, entre otros. Norman Foster, del Reino Unido, 1935. Norman Foster es un arquitecto británico, estudió arquitectura en la Universidad de Manchester y obtuvo después una beca para continuar sus estudios en la Universidad de Yale. Los proyectos iniciales de Foster se caracterizaban por un estilo high-tech muy pronunciado. En sus trabajos más actuales, las líneas de sus edificios se suavizan y va desapareciendo en buena parte ese carácter técnico llevado al extremo. Sus obras más representativas son el Rascacielos, 30th St. Mary X y el edificio Reistang en Berlín, pero algunos críticos consideran que las oficinas centrales de Shanghai Banking Corporation de Hong Kong son sus obras maestras. Charles-Edouard Janer Le Corbusier, Suiza, 1887-1965. Fue un arquitecto francés de origen suizo que junto a Walter Gropius fue los principales protagonistas del renacimiento arquitectónico internacional del siglo XX. Algunas de sus obras fundamentales son la Villa Savoy, Pabellón de Nestlé, Feria de París de 1927, Pabellón de Esfisa en la Ciudad Universitaria de París, Iglesia Notre-Dame de Rome Champs. Frank Owen Getty, Canadá, 1929. Este arquitecto ha sido reconocido por sus innovaciones materiales y peculiaridades formas irregulares, volumetrías descompensadas y expresivas con un resultado brillante y original. Entre sus obras más destacadas están la Casa Frangheri y el Museo Guggenheim de Bilbao. A ellos se han sumado otros museos con el mismo estilo. La Casa Danzante de Praga, República Checa y el edificio del Banco DG de Berlín, Alemania. Walter Gropius, Alemania, 1883-1969. Es un arquitecto y urbanista alemán que trabajó con Peter Behrens. Forma parte del grupo de arquitectos famosos de la Bauhaus, escuela pionera en el diseño de la que fue fundadora en 1919 y en el cual puedes mirar el vídeo que hemos realizado en el canal. Dos de sus más reconocidos trabajos son la Torre Panam, MetLife en la actualidad, en Nueva York, Estados Unidos de 1958 a 63 y los archivos de la Bauhaus en Berlín, Alemania 1976 a 1979. Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, arquitecto alemán, nacionalizado estadounidense, uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna, con toda probabilidad en el máximo o el máximo de los exponentes del siglo XX en la construcción de acero y vidrio. Nació el 27 de marzo de 1886 en Aachen, Alemania y se formó como colaborador en los estudios del arquitecto y diseñador Bruno Paul entre 1905 y 1907 y del pionero de la arquitectura industrial Peter Behrens, entre 1908 y 1911. Allí conoció a Walter Gropius y Le Corbusier, que son junto con él mismo y el estadounidense Frank Lowright los mayores arquitectos del siglo XX. En 1912 abrió su propio estudio en Berlín, inicialmente se orientó hacia la arquitectura neoclásico, pero en un viaje a los Países Bajos en 1912 le llevó a cambiar sus intereses a raíz del descubrimiento de la obra de Berlach. Tras el paréntesis de la Primera Guerra Mundial, se adhirió a diversos movimientos de vanguardia y empezó a realizar proyectos revolucionarios, como el destinado a un edificio de oficinas de la Friedrichsfrase de Berlín, constituido por dos torres de 20 pisos unidas por un núcleo central para escaleras y ascensores. Entre los proyectos no construidos más emblemáticos de esta etapa están una colección de rascacielos de acero y vidrio que se convirtieron en el símbolo de la nueva arquitectura. A finales de la década de 1920 acometió dos de sus obras maestras más representativas, el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona, 1929, y la Casa Tugendat, 1930, en Brano, actual República Checa. La arquitectura de Mies van der Rohe se caracteriza por una sencillez esencialista y por la sinceridad expresiva de sus elementos estructurales, aunque no fue el único que intervino. En estos movimientos su racionalismo y su posterior funcionalismo se han convertido en modelos para el resto de los profesionales del siglo. Su influencia se podría resumir en una frase que él mismo dictó y se ha convertido en el paradigma ideológico de la arquitectura del movimiento moderno, menos es más. Su obra se destaca por la composición rígidamente geométrica y la ausencia total de elementos ornamentales, pero su poética radica en la sutil maestría de las proporciones y en la elegancia exquisita de los materiales. En ocasiones se empleó mármol, ónice traventino, acero cromado, bronce o maderas nobles, rematados siempre con una gran precisión en los detalles. Frank Lloyd Wright, individualista, ultranza y ajeno a los clichés. Frank Lloyd Wright, 1867 a 1959, encaró cada proyecto como si fuera el primero y único. No militó en el movimiento moderno, pero nos legó un puñado de íconos del siglo XX, como la Casa de la Cascada del 1939 del Museo Guggenheim de Nueva York en 1959. Su obra trascendió más allá de lo que muchos nunca creyeron y el tiempo le dio la razón. El legado de Frank Lloyd Wright comprende 679 edificios proyectados a lo largo de sus 72 años de vida profesional. Pero sí hay uno que destaca por encima de los demás es la Casa de la Cascada, terminada en 1939. Situada en medio del bosque de Pensilvania, la Casa de la Cascada es un buen ejemplo de cómo el arquitecto prefería hacer caso a sus instintos antes de seguir las pautas que marcaban la época. Se enemistó con la persona que le hizo el encargo, el empresario Edgar J. Kaufman. Se ganó el escepticismo de sus contemporáneos, pero consiguió firmar una de las obras más bellas de la arquitectura moderna. Abro paréntesis. Quiero que vivas en la cascada, no solo que la mires, le dijo el arquitecto a Edgar J. Kaufman. Otro de sus edificios emblemáticos es el Museo Guggenheim de Nueva York. Su construcción también se vio envuelta en la polémica. Solomon R. Guggenheim no solo sabía a quién encargarle el museo, así que le pidió consejo a su amiga, la baronesa y la von Revey. Ella eligió a Wright porque era el arquitecto más famoso del momento, sin saber que su decisión crearía tanta animadversión. El edificio que se diseñó Wright entusiasmó al cliente, pero recibió críticas muy duras por parte del mundo artístico y de la opinión pública. Finalmente, el edificio se inauguró el 21 de octubre del 59, seis meses después de la muerte del arquitecto. Este edificio testifica no solo el genio arquitectónico de Wright, sino también el espíritu aventurero de Solomon Guggenheim. La aportación de Frank Lloyd Wright al mundo del diseño también merece una mención. Cada pieza es un importante testimonio de su incesante búsqueda de un mundo poético sin límites de espacio. Diseñó la silla Conley en 1907 y la mesa Thalyssen en 1925. La silla Barrel, creada en 1937, retoma las formas de una primera silla de tubo de 1904 y hay quien lo considera una pieza de arquitectura. Oscar Niemeyer, extraordinario, hasta en su longevidad murió en diciembre de 2012, a punto de cumplir los 105 años. Oscar Niemeyer transformó el hormigón en un material sensual y emocionante. Con él dio forma a su idea de la arquitectura como una cuestión de sueños, de curvas generosas, espacios amplios y abiertos. El puñado de edificios que creó para Brasilia, la capital federal de Brasil, o la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que diseñó junto con Le Corbusier, quedarán como símbolos del legado monumental de un hombre que supo transmitir a través de sus obras un espíritu optimista, escultural y placentero. Decía Oscar Niemeyer, no me siento atraído por el ángulo y la línea recta e inflexible creada por el hombre. Me atrae más las curvas que fluyen libremente, las que encuentro en las montañas de mi país, en sus sinuosos ríos, en las olas del océano y en el cuerpo de la mujer amada. Las curvas forman el universo entero, el universo curvo de Einstein. Con estas frases arrancaron las memorias del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer de 1909 a 2012, editadas por Phaidon en 2007 con motivo del centenario de su nacimiento. Todo un alegato de su talante vitalista, del carácter que impregna una obra colosal de casi 500 proyectos construidos que enseñaron al mundo una nueva forma de entender la modernidad arquitectónica desde la periferia de los polos irradiantes de Europa y Norteamérica. Desde Brasil, Niemeyer aportó un espíritu mucho más optimista, escultural y placentero de las formas construidas, sus fuertes convicciones políticas de izquierda que arraigan su trabajo a unos honestos, ideales sociales y urbanísticos. El amor por su gigantesca familia, sus numerosos amigos y la pasión por la vida se refleja en su legado especialmente hondo en el devenir de arquitectura latinoamericana. Brasilia, la ciudad que creó en 1960 junto al arquitecto Lucio Costa, el Museo de Niterói en Río de Janeiro, las Naciones Unidas de Nueva York, realizadas junto al Corbusier, seguirán ahí para estimular nuevos trabajos a generaciones futuras. Desde el noveno piso del estudio en la avenida Atlántida de Río, el ventanal sigue abierto a un mundo de curvas, las de la playa de Copacabana, las del océano y las nubes que alimentaron para fortuna de todos la imaginación de este genio inmortal.